Un recuerdo A mi corazón ajeno Ese que quiero olvidar Y lo que siento en efecto Solo es en el pensamiento Pero no en mi corazón Cuando olvidas un tormento Tal vez por ese momento Si la pena fue muy dura Reaparece del infierno No, no quiero recordar Y no quiero pensar Solo quiero olvidar Ahora cuando despierto Ya no será lo mismo Así veo la realidad No será lo mismo No será lo mismo Si la pena fue muy dura Reaparece del infierno Es un recuerdo Es un recuerdo que guardo A mi corazón ajeno Recuerdo que quiero olvidar Ajá Es un recuerdo que guardo Y que llevo por momentos Que se asoma por momentos Recuerdos que no comento Es un recuerdo que guardo Y que llevo por momentos No los quiero comentar Recuerdos que quiero olvidar Ahí Con mucho swing Recuerdos que no quiero ni pensar Porque no vale la pena Recuerdos para olvidar Recuerdos para olvidar Recuerdos para olvidar Porque no vale la pena Con la gente disfrazada Que quiero olvidar Tu conquilla de héroe De héroe no tienes na' Que quiero olvidar Que quiero olvidar Y no quiero recordar Que, que, que Que, que Que, como, que Olvídate de eso